Yo tengo una invitación que me hicieron llegar, y que agradezco, de la empresa Win Telecom. Dice, por motivo de nuestro décimo aniversario, nos complace invitarle a la misa Cotel a celebrarse en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia. Diez junto a ti, diez años junto a ti. Esto es hoy, a las seis de la tarde, en la 27 de febrero, con Luperón, Avenida Luperón, en Santo Domingo, dentro del Ministerio de Defensa. Ahí está la parroquia, donde se va a llevar esta misa, que con motivo de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, con motivo del décimo aniversario de la empresa Win. Será un placer contar con tu presencia. Me mandaron esto y me lo entregaron, me lo hicieron llegar personalmente. Yo quiero hacer un comentario sobre esta empresa, que ya tiene diez años, así como que no quiere la cosa. Ya Win tiene diez años dando servicio en todo el país. Un servicio muy, 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 muy aceptable, muy bueno. Para mí, para mí, el servicio de cable, televisión por cable y de internet. Muy bueno, pero como muy tímido, Mario. No, no, voy a hablar de eso. Un servicio excelente, hasta ahora tengo más de cinco años con este servicio, de internet y televisión por cable de Win Telecom. Hasta ahora excelente. Un internet que nunca he tenido ningún tipo de inconveniente y del servicio de televisión por cable menos. O sea, un trabajo excelente. Un batallón que comanda el licenciado Damián Báez, que están haciendo un trabajo tanto a nivel de la empresa, a lo interno como fuera. Ahora, en lo que tiene que ver la extensión, el extenderse, el servir a toda la República Dominicana, ¿eh? La ampliación. Sí, la ampliación de servicios, no de servicios, sino de llegar a todo el país, porque ya ellos están aquí en San Francisco, su cobertura en Santiago, excelente. En la capital, para mí, es uno de los cables y de la empresa que ha estado llegando más, porque tienen una tarifa extraordinaria, precios extraordinarios, y un servicio muy excelente. En San Francisco de Macorís, mucha gente tiene servicio de Win Telecom, principalmente en internet, porque se sienten muy bien con su internet, y el servicio de televisión por cable. Ese es el décimo aniversario de Win. Ahí dice, tenemos mucho dinero en efectivo. Déjame eso ahí, déjame ver con lo que dice. Tenemos mucho dinero en efectivo para ti. Ah, en la cuestión del décimo aniversario. Esos son los premios que hay con el asunto, que seguro se van a anunciar a partir de hoy y ya se están anunciando. Pero quiero decir que además de los servicios extraordinarios y con la seriedad que trabaja esta empresa, San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte nos ha estado cuestionando. Lo hacen a mí porque creen que yo soy... Y es verdad, yo soy Win. Yo soy Win. Y tú, no sé, pero yo soy Win. Y la gente me interroga en las calles precisamente para decirme por qué no hemos extendido los servicios a nivel de cable, de televisión por cable, cómo no han sido agresivos en San Francisco de Macorís. Yo lo único que le digo es que es posible que la empresa, a nivel de la capital, esté preparando un programa bueno, importante, y esté haciendo un levantamiento precisamente para traer aquí una tarifa que sea muy buena, muy asequible, del triple play, como se dice. O sea, telefonía, internet y televisión por cable. Que sea una tarifa que pueda llegar definitivamente a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, a la provincia de Duarte y a la región. Son gente que se planifican primero, que hacen un plan, que no son locos viejos, que no llegan a un lugar por decir yo llegué y después el servicio un tollo. Ellos lo van haciendo con el tiempo. Ser libre con el tiempo, creo que es un eslogan. Como el viento. Ser libre como el viento. Entonces ellos van haciendo las cosas así, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Así que no se desesperen, que Win va a llegar 100% a San Francisco de Macorís y a la provincia de Duarte y a todo el país con el servicio que ellos están acostumbrados a dar. Con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Y en este décimo aniversario, yo quiero felicitar a Damián Báez, el jefe de la tropa, y a toda la tropa que conforman la compañía Win Telecom en su décimo aniversario. Voy a presentar mis excusas en el día de hoy porque se me hace muy difícil. Tengo rendición de cuentas en el Hospital Regional de Oncología. Formo parte de la Junta Directiva y debo estar ahí. Y eso inicia a la una de la tarde. Y viene terminando después de las cuatro. Y se me hace difícil seguir para la capital en ese momento. Así que le presento mis excusas a toda la familia Win Telecom porque no voy a poder estar. Me gustaría, lo tenía hasta programado, pero entonces cuando chequeé la agenda, tengo este compromiso. Así que Dios lo bendiga a todos ustedes que sigan ahí, sigan trabajando y aportando a la República Dominicana y contribuyendo con el desarrollo de este país. Eso es lo que necesitamos. Inversión y buena inversión. Con responsabilidad, con seriedad, que le pueda llegar al pueblo como tiene que ser. Que Dios lo bendiga a todos ustedes. Y así mismo, nosotros llegamos al final del programa.